Seguidamente voy a solicitar la autorización de este cuerpo para que la señora Sarina vamos, oficia y secretaria en esta preparatoria. Consejales juntos por el cambio. Aprobado. Consejales juntos. Consejales de todos. Aprobado. Vamos a dar lectura. Ah, perdón. Vamos a poner en consideración también la licencia de la Torcina González Pobo. Consejales juntos por el cambio. Le solicito lectura de la licencia, por favor. De mi mayor consideración, me dejo a usted a efecto de solicitar licencia y goce de dieta para el día 9 del 20 de mes por motivos personales. Si no en todo particular, lo saludo con la TPE. Consideración, Alfoncina González Pobo. Consejales juntos por el cambio. Se toma conocimiento. Consejales juntos. Se toma conocimiento. Consejales juntos. Se toma conocimiento. Se toma conocimiento. Consejo. Artículo. Hola. En la fecha fijada por la Junta Electoral, se unirá al Consejo de Liberantes en sesiones preparatorias, integrando a los nuevos electos, firmados por aquella y los concejales que no se hacen en su mandato, y procederán a establecerse la primera pregunta en las condiciones exigidas por la Constitución de la provincia y esta ley. Las sesiones serán presididas por el concejal de mayor edad de la lista de la enfante. Artículo 19. En estas sesiones, se elegirán las autoridades del Consejo. Presidente, Vicepresidente I, Vicepresidente II, Secretario, y dejándose constancia, además, de los concejales titulares y suplentes que le interran. Los candidatos que no resulten electos serán suplentes natos en primer término de que no haya sido en la misma lista y el reemplazo, por cualquier circunstancia, de un concejal. Se hará automáticamente y siguiendo el orden de colocación en la respectiva lista de los candidatos, debiendo ser llamados los suplentes una vez agotada la nómina de los titulares. Reglamento interno. Sesiones preparatóricas y lección de utilidad del Consejo. Artículo 4. Fecha y objeto. El Consejo celebrará la sesión preparatoria en la fecha fijada por la Junta Electoral cuando corresponda a la reenocación parcial del Honorable Cuervo. Esta sesión será presidida por el primer concejal de la lista que hubiera trompado en su defecto o por mayor edad de dicha lista. Artículo 5. Incomeración. En la sesión preparatoria, el Consejo considerará los documentos remitidos por la Junta Electoral los que serán examinados por la Comisión Especial de Poderes, integrada por un concejal de cada lote que continúe en el ejercicio. La Comisión deberá expedirse en la misma sesión en caso de no haber inclinaciones y en caso de haberla, deberá pronunciarse dentro de 24 horas respecto a si los efectos reúnen las condiciones del artículo 191, inciso 3, de la Constitución Provincial y el artículo 6º y 14 de la Ley Oránica de las Municipalidades. Habiendo dado la lectura a los artículos y disposiciones, vamos a solicitar a los señores concejales que designen un concejal de cada bloque y continúa para confirmar la provisión de poderes. Gracias señor presidente, para que consten actas, que la concejal que se toma licencia tiene reemplazo por la votación nominal, que es la concejal a la clave de indietro. Muy intuado. ¿Bloque, punto por el cambio? Sí, señor presidente, concurro yo como representante del bloque a la Comisión de Poderes. ¿Bloque, punto por el cambio? La concejal a los intereses. Por favor, ahí está. La concejal a los intereses. Solegito que se seguen alentrado, vamos a proceder al corte intermedio para que la Comisión de Poderes anvisa a los certificados y nos lo vamos. Gracias. 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 Gracias, señor Presidente. Desde este bloque y teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones y de la voluntad definitiva marcada por el resultado de los recogenses, vamos a proponer al concejal Juan Mayor como presidente del cuerpo. Gracias, señor Presidente. Nosotros vamos a proponer al concejal Milena la manifestación de la voluntad popular que se refiere a los últimos cuatro años, así que para nosotros el presidente del cuerpo tiene que ser el concejal Milena. Gracias. ¿El concejal, dice? Juan Mayor. Bueno, vamos a poner en consideración mediante la votación nominal. Bueno, primero vamos a considerar la posición del concejal Juan Mayor. Yo en nombre los concejales que van a votar. Gabo Filipe y Gaciena. Voto por el concejal Juan Mayor. Concejal, a la de C. Guillén de Jimena. Voto por Juan Mayor. Concejal Amoroso Cabos Voto por el Concejal Diego Vida Concejal Bariga Juan Voto por el Concejal Diego Vida Concejal Calcán Ligino Voto por el Concejal Juan Ochoa Concejal Castilla Voto Voto por el Concejal Diego Alberto Vida Concejal por Moni Capo Voto por el Concejal Diego Vida Concejal Rosario Cómo va la prensa Regreso Sí, me entiendo a Claudia Perdón, me he mandado No importa, perdón Voto por el Concejal Diego Vida Ok, Concejal Daniel Pablo Voto por el Concejal Juan Mayor Concejal Martín, Martín Julieta Voto por el Concejal Diego Vida Concejal Mayor Juan Voto por el Concejal Diego Vida Amanda Maricón ¿Se escucha? Voto por el Concejal Diego Vida Concejal Polo Manuel Voto por el Concejal Juan Mayor Concejal Rivera Vida Vida Voto 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 por el Concejal Diego Vida Voto por el Concejal Diego Alberto Vida Bueno, ahora vamos a votar por el Vicepresidente primero ¿Voto por el Concejal Diego Vida 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 como vicepresidente primero, bueno, le echamos la votación, Agustín Negrafica, no, me abstengo, concejal, Areci, que me da, me abstengo, concejal, la Rosa Carlos, bueno, igual que me da un día de moción. Tenemos del cuerpo de aceptar la abstención del bloque, por lo principal. Sí, gracias señor presidente, desde este bloque vamos a solicitar la autorización del cuerpo para abstenernos en la nominación para el cargo del vicepresidente del cuerpo. Perfecto. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ocupar la consideración como vice. ¿Se está? Nada. ¿Cómo vicepresidente? Segundo. Gracias. ¿Cuál traje aquí quiere conozcar? ¿Me está pidiendo la votación? No. Bueno, no, perdón, fue el número entonces como vicepresidente primero. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para la elección del vicepresidente segundo. ¿Dónde, punto por el cambio? Nuevamente, señor presidente, solicitamos autorización para la abstención. ¿Dónde, concejal, ahí quiere decir? Nos abstenemos también. ¿Dónde, consejal, viene el tío? Gracias, señor. No, no, no. No, no, no. Ah, sí, aquí, yo conozco. Gracias, señor. Aceptamos la atención de los bloques de la oposición y nominamos a Amanda Morejo como vicepresidenta segunda del cuerpo. Bueno, entonces, como vicepresidenta de segunda del cuerpo, Amanda, la consejera de la Bueno, habiendo terminado la sesión, invito a José Carlos de Río Viera a su mismo presidente de la sesión. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. La sesión ya designada para la secretaria del cuerpo, queda recta, designar a las autoridades que adoran los bloques, en nombre de los bloques, y establecer las fechas de sesiones ordinarias y establecer también a secretarias del cuerpo, que desde esta presidencia vamos a proponer y dar continuidad a Neir Pabloni, el sitio fung de consignación del cuerpo, consejano Castillo. Aprobamos la nominación de la ley Paolone Concejal Nic Aprobado Concejal Aresi Aprobado Bueno, entonces La compañera E. Paolone Se va a partir Concejal Nic Con consideración también La secretaria legislativa del cuerpo La compañera Micaela de Valle Concejal Catilia Aprobamos la nominación Concejal Nic Aprobado Concejal Aresi Aprobado Muy bien, entonces Por una actividad también Micaela de Valle Va a continuar Concejal Catilia Muchísimas gracias al cuerpo Muchísimas gracias también a la secretaria Por todo el trabajo que está realizando Desde que nos acompaña en la presidencia Vamos a poner entonces La palabra del concejal Walter Catilia Para que informe a las autoridades de LOPE Pues continuamos con el nombre Concejal Catilia Gracias señor presidente Nuestro bloque se irá llamándose De frente de todos La presidenta del bloque Va a ser la señorita Amanda Morecón Quien suscribe Bueno, con tantas actas entonces Concejal de la Valle Gracias señor presidente De este bloque informamos Que vamos a integrarnos Tanto bloque de Juntos por Cambio Con Juntos Funcionaremos a formar Juntos Ejerceré la presidencia de ese bloque Y la concejal Graciela Gotinelli Será su vicepresidenta Muy bien, entonces con tantas actas También la confirmación del bloque Resta entonces por ahora Establecer las fechas de sesión extraordinaria El próximo pedido Que como todos los años Lo pongo a consideración Va a ser segundo y cuarto miércoles De cada mes Concejal Castilla Aprobamos Concejal de la I Aprobado Concejal de la I Aprobado Muy bien Eso es lo último Para esta sesión Pasamos a un cuarto intermedio Hasta mañana Bien, así entonces La sesión Que acaba de finalizar Breve como siempre Para designar Las autoridades Nuevas Y que prácticamente Se reiteran En el cuerpo deliberativo Será presidente En este nuevo periodo Diego Videla Con el voto De la mayoría oficialista Será vicepresidente Seguirá siendo vicepresidente Primero Walter Castilla En este caso también Con voto de mayoría Y abstención De Juntos Vicepresidente segundo Amanda Molejón También con el voto De la mayoría oficialista Y la abstención De la oposición Por otra parte Quedan designados Los dos bloques Que serán Integrados Por un lado Frente de todos Mantiene su nombre Con la presidencia De Amanda Molejón Y la vicepresidencia De Walter Castilla El bloque de la oposición Se denomina Juntos Con la presidencia De Pablo Lanik Y la vicepresidencia De Graciela Agostinelli Las secretarias Del cuerpo Secretaria Nair Pablone Y la secretaria Legislativa Micaela Levalle Así quedó conformado Entonces El cuerpo deliberativo La asunción De los nuevos concejales Será mañana A las 20 horas